hola a todos y bienvenidos a este vídeo de tratamiento de datos con pandas bueno mi nombre es abraham requena actualmente trabajo como data scientist en una compañía de seguros y he de deciros que pandas es una de las librerías más usadas en el mundo del data science y del machine learning os cuento un poquitín sobre mí yo soy graduado en ingeniería informática por la universidad de sevilla finalizando justo la carrera hice unas becas talentum ok en la cual no me dediqué para nada al mundo del dato pero sí es cierto que yo tenía bastante claro que quería dedicarme a ello por lo que decidí hacer un máster de técnicas inteligentes orientado a machine learning y big data por la universidad de sevilla también vale a raíz de ahí comencé ya mi mundo en la ciencia del dato trabajando primero como desarrollador big data y luego pivote a data scientist que es donde encuentro trabajando ahora mismo dicho esto os voy a hablar un poco sobre los objetivos del curso he plasmado o he planteado cuatro objetivos principales el primero de ellos va a ser conocer los tipos de datos que hay en pandas pandas tiene mucha interacción con nampi y modifica los tipos de datos nativos o tiene otros otros tipos de datos nativos otros tipos de datos distintos a los nativos en python perdón luego manejar y manipular las series de datos el tipo serie es un es un tipo de pandas vale y es uno de los tipos principales conocer en profundidad en profundidad los data frames porque es el tipo de datos por excelencia trabajamos muchísimos con los data frames y por último aprender a crear una estadística descriptiva con pandas es decir pandas es muy usado en el tratamiento de datos en todo lo que es una un análisis estadístico y matemático de los mismos vale entonces bueno aprenderemos funciones matemáticas funciones estadísticas con pandas algunas anotaciones previas al curso es necesario tener conocimientos acerca de python vale damos por hecho que conocemos el lenguaje python es cierto que no es un lenguaje realmente complejo pero si damos por sabido no sé cómo crear una variable cómo plotearla cómo generar una no sé cómo importar librerías etcétera vale es un curso principalmente práctico yo diría que a un 90% es práctico vais a trabajar mucho con jupiter lab con el líder de jupiter lab como todos los cursos que preparo me gusta basarme en la documentación oficial de la herramienta porque creo que es la mejor opción además pandas al ser open source posee una comunidad detrás muy grande y una documentación bastante completa y luego también como notación previa tenéis un curso disponible en la plataforma sobre nampi y recomiendo su realización antes de éste vale porque incluso hablamos de conceptos que se hacen o que se perdón que se enseñan en el curso de nampi vale así que os recomiendo que hagáis antes de ese curso por último el índice que vamos a seguir en el curso una pequeña introducción en la cual hablaremos sobre qué expandas prepararemos el entorno de trabajo y demás después pasaremos una sección de estructuras de datos en la cual nos centraremos en las series y en los data frames y cómo podemos crear y manipular cada uno de ellos y por último otra sección en la cual trabajaremos con operaciones con data frames vale cómo operar entre distintos data frames o cómo visualizar datos de un data frame o cómo tratar los datos missing no sé una serie de cosas vale hasta aquí este vídeo sobre tratamiento de datos con pandas espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta librería haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars